Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 22 de septiembre del año 2022. Les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, emisión que transmitimos a través de CNC Canal 2 de Legón Telecomunicaciones y a través de nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. Gracias por acompañarnos. Aquí están nuestros titulares. Destacan la terminación de la doble calzada a Buenaventura y el proyecto Vías del Samán como las obras de conectividad vial más importantes a realizar en los próximos meses en el Valle. Programas de la Secretaría de Saludo promueven hábitos saludables y prevención de enfermedades en los cartagüeños. Mediante proyecto presentado a la Asamblea, buscan institucionalizar las aulas escolares, programa que adelanta el gobierno departamental. Estudiantes del Sor María Juliana serán beneficiados con el programa Un viaje a ritmo de corazón, promovido por la Fundación Pequeño Corazón y el Club Rotario Pedro Morales Pino. Asamblea aprobó donación de un inmueble al municipio de Anser Manuevo, el cual será destinado para la ampliación de la galería. Ampliamos las noticias. La gobernadora Clara Luz Roldán expresó su satisfacción porque proyectos viales importantes para el departamento del Valle del Cauca ya han quedado asegurados y serán una realidad en los próximos días. Concretamente, se trata de la terminación de la doble calzada entre Buga y Buenaventura y también las vías del Sabán, que mejorarán la conectividad vial del norte del Valle con el eje cafetero. El futuro de la red vial del departamento está asegurado gracias a la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura que mejorarán la conectividad y asegurarán mejores vías para la competitividad de la región. Así lo afirmó la gobernadora de los Vallecaucanos, Clara Luz Roldán, al confirmar que proyectos como la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, las vías del Sabán en el norte y la conectividad en el centro y sur del departamento son una realidad para mejorar la competitividad de la región. En el Valle tenemos las mejores vías del país y así lo dejaremos garantizado para las tres próximas décadas. Logramos lo que era un sueño para todos los vallecaucanos, la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura. Este mismo año se entregan 10 kilómetros y en los próximos años los 35 kilómetros restantes para lograr la conectividad y competitividad esperada desde y hacia nuestro puerto más importante sobre el Pacífico. A esto se suman el proyecto Vías del Sabán que mejorará la conectividad vial con el eje cafetero en el cual se invertirán 1.2 billones de pesos en obras como la troncal del Pacífico, la vía alterna La Victoria-Cartago y el corredor Ancer Manuevo-Cartago-Alcalá, mientras que el centro y sur del departamento tendrán nueva malla vial. Además, con las vías del Sabán tenemos cubierto el mantenimiento y la adecuación de las vías del norte del valle y la conexión con el interior del país a través del eje cafetero. Y en el centro y sur del departamento tenemos la nueva malla vial del valle, proyecto con el que se van a construir grandes obras de infraestructura vial tan necesarias como la ampliación de la avenida ciudad de Cali hasta Jamundí y la estabilidad y mantenimiento de todos los accesos de Cali-Palmira y el área metropolitana del valle. La gestión del gobierno departamental permite además garantizar el mantenimiento de los corredores viales por 30 años una vez alcancen el 100% en su nivel de ejecución. Más empleo, más desarrollo y más conectividad. En el valle avanzamos porque vamos siempre adelante. Y son varias las acciones que viene desarrollando la Secretaría de Salud del municipio de Cartago, siempre propendiendo por la salud de los cartagüeyos. Con varios programas y estrategias, la Secretaría de Salud Municipal de Cartago sigue trabajando por el bienestar de los ciudadanos en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades. Es así como a la par con la vacunación contra el COVID-19, se adelantan también jornadas de vacunación regular a través del PAI, dirigidas a niños y adultos mayores especialmente. Seguimos también con el tema de vacunación regular, PAI, lo que se llama la vacunación para los niños, y donde tratamos y seguiremos haciendo todos los esfuerzos para incrementar el porcentaje de la dosis de refuerzo de sarampión rubeola. Esa es una vacuna muy importante y es hasta los niños hasta 11 años que se dio el nuevo refuerzo que se empezó desde el año inmediatamente anterior. Entonces seguimos trabajando en eso. A raíz del incremento de las enfermedades respiratorias por diferentes factores, la dependencia adelanta un programa de toma de muestras a pacientes que tengan síntomas de tuberculosis, por ejemplo, en algunos sitios neurálgicos de la ciudad. También hemos estado realizando una captación de sintomáticos respiratorios en los sitios de más aglomeración de la ciudad, donde auxiliares y una jefe de enfermería van y visitan estos sectores y se toman las pruebas de TBC, o sea, de tuberculosis, donde a cada persona se le toman tres pruebas, que son las baciloscopias, se mandan a procesar en un laboratorio y si a las personas les sale alguna alterada o positiva, se hace la intervención directa con el usuario. En este momento nos encontramos pues en la captación de todas estas y recolección de estas muestras. La dependencia viene apoyando también a la UES Valle del Cauca en los controles a las bebidas y alimentos que se expenden en los diferentes establecimientos. Donde desafortunadamente hay temas donde nosotros no tenemos la competencia directa para cerrar un establecimiento, porque Cartago al estar en cuarta categoría, esa es una responsabilidad, una función que cae en cabeza única, exclusivamente de la UES o Unidad Ejecutora de Saneamiento. Pero nosotros hacemos todas esas visitas que la comunidad nos solicita para, de igual forma, de acuerdo al análisis que nosotros realicemos, enviar el expediente, como se dice, a la UES, que es quien es el director responsable. Para finales de este año se tiene programada una nueva versión de la Feria del Emprendimiento para Personas con Discapacidad, en la cual la población en esta condición y sus cuidadores tendrán la oportunidad de promocionar los diferentes proyectos de emprendimiento que vienen desarrollando. También estamos a puertas ya de iniciar el proyecto de la reincorporación laboral, donde con las personas con discapacidad siempre queremos exponerles sus emprendimientos para que la comunidad de Cartago sepa cuáles son los emprendimientos o todos los proyectos maravillosos que esta comunidad con discapacidad o cuidadores de una persona con discapacidad tienen y manejan para su sustento diario. Simplemente nosotros llamamos a la comunidad y la invitamos, casi siempre lo hacemos en Santiago Plaza, este año se aspira a ser nuevamente en Santiago Plaza, donde lo que queremos es que la comunidad vaya. Primero que todo, se distraiga un rato. Segundo, apoya a toda esta comunidad. Se emocione y se maraville con todas estas bellezas que estas personas hacen y también que les colaboren, porque este es el sustento para ellos y sus familias. Y ahora un resumen de otras importantes noticias CNBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Ayer cuando se jugaba al minuto 83 del partido entre Cortuloa y Deportivo Cali en el estadio 12 de Octubre de Tuloa, cientos de hinchas invadieron el terreno de juego y agredieron a varios jugadores y al técnico del conjunto azucarero, lo que obligó a la terminación del partido por falta de garantías. El partido terminó con victoria del equipo local dos goles por cero, ahondando la crisis del onceno verdiblanco. Se esperan fuertes sanciones por parte de la Di Mayor. El Departamento de Policía de Valle se pedía informar que siendo aproximadamente las 3 y 40 de la tarde en el estadio 12 de Octubre del municipio de Tuloa, en el encuentro deportivo de Cortuloa versus Deportivo Cali, se presentaron disturbios por parte de los hinchas del Deportivo Cali que se invadieron el terreno de juego con el fin de agredir a los jugadores, árbitros y a los policías. En la reacción oportuna de nuestros uniformados se logra controlar la situación y salvaguardar la integridad de los jugadores y de los hinchas. Hacemos una invitación a los asistentes de estos encuentros deportivos, al buen comportamiento, acatamiento de las normas y disfrutar de estos escenarios deportivos. Tras la culminación de los trabajos que incluyeron el cambio de tuberías y reparación de la capa asfáltica que presentaba un hundimiento, ya fue abierta de nuevo para el paso de vehículos la calle 14, entre carreras 10 y 11 de la ciudad de Cartago. Los trabajos fueron realizados por empresas municipales con el apoyo de la Alcaldía y obligaron al cierre de esta importante vía por varios días. Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue cobijado Milton Alexis Urueña Tomar, presunto implicado en la venta de estupefacientes en Sevilla, Norte del Valle. El procesado fue capturado en flagrancia en desarrollo de diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Policía Nacional en una vivienda del barrio San Luis. En el lugar, las autoridades encontraron 206 gramos de cocaína, además de elementos para dosificar sustancias ilegales. En el Distrito de Policía de Cartago continúan abiertas las inscripciones para los jóvenes mayores de 18 años que deseen definir su situación militar prestando su servicio como auxiliares de policía. Continúan abiertas las convocatorias para presionar su servicio militar. Los invitamos a todos los jóvenes que quieran definir su situación militar, mayor de 18, menor de 24 años, bachiller, hombre o mujer, se pueden acercar a las instalaciones de los distritos o estaciones para poder ser inscritos ante la página de la Policía Nacional y poder empezar el proceso como auxiliares de policía. Ya estamos de regreso con Noticias CNBC. Las aulas hospitalarias es un programa que desde hace algunos años implementó la gobernación del Valle del Cauca y se trata de ofrecer apoyo tanto en la parte académica como anímica a los jóvenes estudiantes que padecen enfermedades y que tienen que permanecer largo tiempo en una clínica o en un hospital. Este programa ha sido presentado a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca para que sea aprobado y se institucionalice en el departamento. Ante la Asamblea Departamental, la Gobernación del Valle presentó el proyecto de ordenanza para institucionalizar las aulas hospitalarias, programa que le permite a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con enfermedades graves, continuar con su proceso académico. Jimena Toro, secretaria de Desarrollo Social y Participación, explicó que mediante este proyecto se busca fortalecer este programa que es muy importante para que los estudiantes que están pasando por esta situación y que a veces duran semanas y meses internados en un hospital, reciban apoyo académico y emocional para su recuperación. Esta ordenanza es muy importante porque es el apoyo académico especial y apoyo emocional de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de nuestro departamento. ¿Y por qué es importante? Porque después de que los atendemos en aulas hospitalarias, podemos tenerlos en aula domiciliaria, en aula formal y apoyado con todos estos actores, ONGs, hogares de paso que también se articulan para que este niño en condición de enfermedad no deje abandonado su proyecto de vida. Adicionalmente, el cuidador también tiene que estar en estos programas porque es ese apoyo emocional, no solamente para el niño en condición de enfermedad, sino para su cuidador. Por medio de este programa de las aulas hospitalarias, nosotros podemos brindarles este acompañamiento tan importante a los estudiantes, junto con la comunicación con las instituciones educativas, para que ellos desde allí nos hagan el envío de las actividades y los niños puedan continuar con su proceso escolar mientras se encuentran en el hospital. Por eso esta ordenanza es tan importante para que no solamente podamos tener este programa aquí en el Hospital Universitario del Valle, sino en todo el departamento. Dada la importancia de esta iniciativa, los diputados se comprometieron a sacarla adelante y a asignar los recursos suficientes para su funcionamiento. Hoy tenemos un programa fortalecido que queremos dejarlo mediante una ordenanza institucionalizado para la posteridad del Valle del Cauca y a la que en el mes de noviembre seguramente le estaremos asignando desde Estado de UMA, sendos recursos para que se pueda fortalecer en los diferentes hospitales de diferentes municipios del Valle del Cauca, pero que se convierta en una política de inclusión educativa, en la recreación, en la cultura, a más de la salud de los niños que se encuentran padeciendo algún tipo de enfermedad o afectación en los hospitales. Este proyecto no se vaya a quedar simplemente en el papel, necesitamos que llegue a los municipios del Valle del Cauca para que esos niños tengan la posibilidad de salir adelante. Y le quiero decir, doctora, ¿cuántos niños con este proyecto, simplemente por el amor que se les va a entregar hacia que logren salir adelante, pueden mejorarse? Desde ya estoy diciéndoles mi voto positivo para sacar adelante este proyecto que nos va a beneficiar al Departamento del Valle del Cauca. Y tengo la certeza que los 21 diputados lo van a votar. Muchísimas gracias a la Asamblea Departamental porque todos los diputados quieren dar ese voto positivo a esta ordenanza de los niños en condición de enfermedad que tenemos en aulas hospitalarias, en aulas domiciliarias, en las aulas formales y obviamente en todas las instituciones hospitalarias. El programa Aulas Hospitalarias actualmente está implementado en el Hospital Universitario del Valle en Cali, el Hospital Tomás Uribe de Tuluá y se está brindando asistencia técnica para que llegue a Buenaventura y posiblemente a Cartago. Y la Asamblea del Valle del Cauca acaba de aprobar también la donación de varios lotes que estaban sin uso a los municipios de Anserma Nuevo, El Cerrito y San Pedro. En el caso de Anserma Nuevo, esto permitirá que se amplíe la galería del municipio. El municipio de Anserma Nuevo se verá beneficiado con la aprobación por parte de la Asamblea de la ordenanza 019 del 31 de agosto, mediante la cual se autoriza a la gobernadora Clara Luz Roldán a donar unos bienes improductivos de propiedad del departamento para desarrollar proyectos de infraestructura en esta localidad, así como en El Cerrito y San Pedro. Cada predio, tanto el de Anserma, el de Cerrito y el de San Pedro, se encuentran alinderados en cada municipio que tienen una condición resolutoria. Si estos municipios en cinco años no construyen o no destinan el bien inmueble para lo que fue, será devuelto de nuevo a propiedad del departamento del Valle del Cauca. Gracias a este proyecto, el municipio de Anserma Nuevo podrá iniciar las gestiones para la remodelación de la galería en un lote localizado en la calle Sexta con Carrera Tercera. En Anserma, a petición de su alcaldesa, solicita este bien inmueble para la construcción o la reforma de la galería. En Cerrito, este bien inmueble es solicitado por la Administración Municipal para la Constitución de la Universidad del Valle o el Sena y el San Pedro para una casa y hogar de paso. Condición resolutoria. El municipio de Anserma Nuevo tiene un plazo de cinco años a partir de la publicación de la presente ordenancia para la modificación de la galería municipal. De no dar cumplimiento a la presente condición, el inmueble deberá ser entregada nuevamente del departamento del Valle del Cauca. Parágrafo tercero. Corresponde al municipio de Anserma Nuevo a adelantar los trámites y cancelación de escrituración. Registro gastos cada vez y media en el trámite de la transferencia de aluminio. Este proyecto aprobado generará desarrollo en estas tres localidades. de nuestra señora gobernadora, en nombre de los bellicampanos, en nombre de los amigos del municipio de Yumbo, de Cerrito, de San Pedro y de San Manuel Nuevo, agradecerles inmensamente a la gran corporación, a todos ustedes en pleno, a las comisiones, el presidente del doctor Pernas, igualmente a los ponientes, a la doctora Luis Burgos, igualmente al doctor José Enay de Rivas, a Alberto Varela y a todos ustedes. Muy bien, muy gracias por esta aprobación de estos factos tan importantes para estos municipios. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. Las unidades móviles del Hospital Universitario del Valle recorren parques, plazas y zonas concurridas de Cali y otros municipios del Valle recolectando sangre para salvar la vida de los pacientes que lo requieren. Las jornadas de donación de sangre que realizamos en el Banco de Sangre HV, las desarrollamos en las diferentes plazoletas acá en la ciudad de Cali, como son la plazoleta de la Gobernación, estamos en la plazoleta del Boulevard del Río, vamos también a la plazoleta del Camp, en los parques, vamos al Parque El Ingenio los fines de semana, específicamente los días domingo. Con jornadas de donación de sangre en universidades como la Santiago de Cali, donde estará recolectando sangre hasta el 23 de septiembre. Las jornadas de donación las realizamos diariamente por la necesidad de nuestros pacientes, pues tenemos que salir a colectar todos los días, pues aprovechar la solidaridad y el gesto de humanidad que nos brindan los donantes altruistas en estos diferentes puntos donde ubicamos las unidades móviles. Recuerde que diariamente hay personas esperando de su solidaridad, porque donar sangre es donar vida. La programación de las jornadas móviles del Banco de Sangre puede conocerla en las redes sociales del HV, también puede acercarse a la institución de 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde todos los días, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. Necesitamos siempre el apoyo de toda la comunidad vallecaucana, pues por lo que atendemos todo el suroccidente colombiano nunca es suficiente, todos los días necesitamos tener unidades de sangre. Ya estamos de regreso con más noticias. Más de 500 liberezas provenientes de los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca participaron del sexto campamento Mujeres Invoensibles, realizado por parte de la gobernación del Valle del Cauca a través de Indervalle. Durante tres días el gobierno del Valle realizó en Cali el sexto campamento Mujeres Invencibles que convocó a 500 lideresas vallecaucanas para compartir experiencias exitosas en sus territorios, resaltando la importancia del deporte en la región. Que pasen muy rico, que compartan, que se diviertan, compartir mutuamente experiencias que cada uno de ustedes, cada una de ustedes tiene en sus comunidades. Hemos hecho un compromiso donde vamos a seguir institucionalizándolo, vamos a seguir llevándolo a cabo. También siempre estamos trabajando desde la equidad de género, haciendo todo lo que es la red de mujeres y trabajando con la actividad física, la actividad lúdica, todos con hechos desde Indervalle. Seminarios, charlas y jornadas recreativas hicieron parte de la agenda organizada por Indervalle y la línea Deporte Social Comunitario, con el objetivo de promocionar la actividad física y el ejercicio como estilo de vida saludable. Construir a través de cada una de esas vivencias en cada uno de los territorios del valle, esas ideas que tenemos para poder sacar adelante nuestros territorios. La manera en la que están pensando en la mujer, que no solamente se quede en casa, sino que aprovecha estos espacios de esparcimiento para encontrarse con otras personas, tener nuevas amistades y así socializar. Han tenido muy en cuenta al adulto mayor, principalmente las mujeres. Entonces, estos espacios que nos brindan son muy importantes porque nos sentimos reconocidas. Con estos espacios, el gobierno departamental impulsa el trabajo social a través de la práctica del deporte y la actividad física como herramienta para afianzar el liderazgo. Luego de que Indervalle anunciara que a partir del próximo mes de octubre se reiniciarán las actividades eliminatorias a los Juegos Departamentales de este año que se cumplirán en el mes de diciembre, el municipio de Cartago también reactivó la preparación de sus deportistas de acuerdo con la siguiente nota con el subsecretario de Deportes de la Ciudad, Sebastián Varela. Tras el anuncio de Indervalle en el sentido de que a partir de la primera semana de octubre se dará inicio a la fase regional de los Juegos Departamentales de 2022, denominados Juegos del Café, el Viento y el Azúcar, la ciudad de Cartago reinició la preparación de sus deportistas que buscarán un cupo para la fase final de las justas a finales de año. Tuvimos la buena noticia que se va a reanudar esta fase a partir del 5 de octubre, así que todos nuestros seleccionados de los diferentes deportes ya van de nuevo a continuar con esta preparación para esta fase regional y poder participar en la fase final en la ciudad de Cali a finales de noviembre. Esto como uno de los certámenes más importantes para nuestros deportistas que son los Juegos Departamentales. El subsecretario de Deportes se refirió también a los diferentes eventos con los cuales la dependencia viene impulsando varias disciplinas, entre ellas el fútbol, con la realización de la Copa Ciudad Cartago. Después de alrededor de 5 o 6 años, un campeonato categoría libre, con la vinculación de las diferentes empresas privadas, algo muy importante para la ciudad, participan 11 equipos de la Villa de Robledo y es algo que cada fin de semana podemos visibilizar en el estadio, ese acompañamiento de la familia. Aprovechando el auge que ha tenido el fútbol femenino de nuestro país, la subsecretaría de Deportes le apuesta a crear nuevos clubes femeninos. Tenemos un club, el club Villa Robledo, que hace sus participaciones en los diferentes torneos, que es la base de la selección. ¿Qué es lo que queremos promocionar? Para fomentar, porque también solo tenemos poca acogida del fútbol femenino, pero vamos a promocionar en las comunas y en los barrios con el fútbol sala. Para esta combinación, que los equipos de barrio puedan jugar en categorías mixtas, en ramas masculina y femenina, para así fomentar e ir identificando e impulsando, que la idea es no tener solo un club de fútbol femenino, sino tener más clubes, igual también apostar por el fútbol sala, esto con el fin de que las mujeres también sean personas de los diferentes deportes que hay en la ciudad de Cartago. Disciplinas como las pesas, el tecondo y la gimnasia también vienen dando grandes resultados gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes. Tenemos la preparación en Juegos Intercolegiados, nos fue muy bien. Hace poco en el Nacional, nuestro compañero Anderson se trajo la preciada dorada, eso es algo muy importante y es ratificar cómo este deporte de las pesas continúa dándole grandes logros a la ciudad de Cartago. Asimismo con el tecondo y jacquido, tenemos un festival el 16 de octubre en el cual vendrán deportistas de todo el departamento del Valle del Cauca y la región cafetera. Asimismo en gimnasia, es otro de los deportes nuevos, primera vez en Cartago, tenemos un proceso de alrededor de un año y ya tenemos campeonas nacionales internacionales como lo es Salomé Figueroa, la hija de Óscar Figueroa, que tiene un proceso muy interesante con la gimnasia y tenemos actualmente seis deportistas que hacen parte de la Selección Valle. Estos son deportes alternativos, deportes nuevos que se toman la Villa de Robledo con la idea de fomentar y masificar toda esta cultura deportiva en la ciudad. Ya estamos de nuevo con ustedes. El próximo 30 de septiembre se cumplirá en el Colegio Sor María Juliana, en la ciudad de Cartago, una interesante actividad. A través de la Fundación Pequeño Corazón que tiene su sede en la ciudad de Manizales, se desarrolla un programa denominado Un viaje a ritmo de corazón. Se trata de detectar problemas congénitos de corazón en los jóvenes, pero no solamente detectarlos, también someterlos a tratamientos y, si es del caso, a cirugías gratis para corregir estos problemas. Invitación a padres de familia y jóvenes para que participen de esta actividad. Un viaje a ritmo de corazón es un programa que realiza la Fundación Pequeño Corazón de la ciudad de Manizales, a través del cual se realizan tamizajes a personas de escasos recursos económicos con enfermedades congénitas de corazón. Gracias a las gestiones del Club Rotario Pedro Morales Pino, este gran programa social llegará a Cartago el próximo viernes 30 de septiembre, cuando estudiantes de la institución educativa Sor María Juliana serán examinados por expertos de la Fundación para detectar posibles problemas. Hay una serie de exámenes, a través de tamizajes y todo esto, que viene personal especializado para mirarle a los niños y su diferente situación, la parte de cómo se encuentran con su corazón y así da un dictamen de la necesidad que ellos requieren para continuar su tratamiento. Niños con edades entre los 5 y los 11 años y que tengan síntomas de padecer un problema congénito de corazón, como falta de aire al hacer ejercicio, cansarse fácilmente, desmayos durante el ejercicio o hinchazón de las manos, los tobillos o los pies, serán examinados ese día. Aunque el programa le fue propuesto a varias instituciones educativas, solo la Sor María Juliana lo acogió de inmediato. Ese trabajo ya se realizó. Esta semana, el día lunes, tuvimos una conversación virtual con la Fundación Pequeños Corazones, la rectora del colegio, la magíster Gloria Peña y la coordinadora Damaris con la Fundación Rotary y mi persona. Ya se dio un acuerdo en la cual la operación continúa con la dada de los padres de familia para que el día que se llegara a realizar la actividad, todo eso ya se hubiera cumplido. Así que hacer un tamizaje es generar una prevención frente a posibles problemas del corazón. Para mí es una bendición y para nuestra institución lo acogimos de la mejor forma y desde el principio empezamos a mandar el listado de los estudiantes, lo hemos atendido igualmente la comunidad educativa, está esperando ansiosa. Es el 30 de septiembre cuando vamos a tener esa jornada maravillosa, detectando aquellos niños que tienen, como digo, problemas para tratar de salir adelante. Esta labor social que desarrolla la Fundación Pequeño Corazón en toda la región, comprende también el inicio de un tratamiento o una intervención quirúrgica gratuita. La voz de ellos y la parte que ellos tienen, la parte de convenios y los patrocinios, cubren todo. Es que ningún padre de familia tiene que invertir ningún peso. Es muy costoso y los niños que tienen problemas regularmente no tienen acceso a un tratamiento adecuado por su situación económica. Entonces me parece muy especial que se presente. Previamente y con el apoyo de los padres de familia, se viene haciendo la selección de los menores que serán examinados ese día. Nosotros tuvimos contacto con Rafael, nos decía cómo hacerlo y inmediatamente a través de los padres de familia, pudimos detectar a los niños que tenían este tipo de problemas. Hace poco también tuvimos una reunión virtual para tratar de que todas las cosas se coordinen y salgan absolutamente bien. Como institución atendemos absolutamente todas estas oportunidades que nos da la vida y nos dan personas especiales y grupos especiales, como en este momento es el Cruz Rotario, y tratamos de acogerlos para salir adelante. Directivos, docentes, estudiantes y padres de familia del Sor María Juliana han acogido de muy buena manera esta actividad que se realiza en beneficio de la salud de los niños. Yo le vendo la idea a los coordinadores, ellos a los profesores, los profesores a los padres de familia, todo lo que sea en beneficio de la institución, hay que agradecerlo y hay que bendecirlo. Entonces, realmente tenga la plena seguridad que si alguien llega a la institución con un proyecto que beneficie a la comunidad, siempre tendrá y va a tener los brazos abiertos. Terminamos así esta emisión de Noticias NBC. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la una. Gracias y una feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.